...por el Congreso de la República. Se emite en cumplimiento de la ley número 27579. Presidente del Congreso, Daniela Bugataz, se entrevistó con el embajador de Finlandia, con quien analizó diversos temas de interés común. De igual forma, se reunió con autoridades municipales del distrito de Villa El Salvador. Las actividades del presidente del Congreso, Daniela Bugataz, iniciaron desde temprano con la visita del embajador de la República de Finlandia, Juha Virtanin, con el propósito de defianzar lazos de amistad y cooperación internacional entre ambos países. Especialmente ha hablado del sector forestal, donde Finlandia tiene conocimientos y experiencia. Y el presidente fue muy interesado en lo que Finlandia puede ofrecer justamente en el sector forestal para desarrollar la economía y la conservación, el manejo y restauración y deforestación en Perú. En otro momento recibió también la visita del alcalde de Villa El Salvador, Guido Inigo Peralta.